Hola, hola, junio mes del orgullo, recomendación de novela homoerótica, esta preciosa novela que te hará derramar lágrimas, llámame por tu nombre del autor André Asimán, sí, también tiene película y también se llevó un Oscar al mejor guión, así es que les comparto un pedacito de mis favoritos. El sueño era correcto, esto era como volver a casa, como preguntar, ¿dónde he estado toda mi vida? Que era otra forma de averiguar, ¿dónde estuviste durante mi infancia, Oliver? Que a su vez, era otra manera de inquirir, ¿qué es la vida sin esto? Que era por lo que al final fui yo, y no él, quien dijo, no una, sino muchas, muchas veces, Me matarás y paras, me matarás y paras, hasta que dijo, llámame por tu nombre, y yo te llamaré a ti por el mío, algo que no había hecho jamás en mi vida, y que, en cuanto pronuncié mi propio nombre como si fuese el suyo, me llevó a un lugar que no había compartido jamás con nadie antes, ni desde entonces he vuelto a hacerlo. Llámame por tu nombre, ya también tiene una segunda parte, encuéntrame, y como ven, todavía no lo he leído, es la hermosa historia de Elio y Oliver, espero que la puedan disfrutar, muchísimo, vale muchísimo la pena esta hermosa novela, llámame por tu nombre.